Vengo en montura, vengo muy lento Tengo tu asiento, vamos a bailar Y en las aceras te doy como quiera Y en el asiento va a terminar Dile que te tengo lleno, lo ves Y que en mi brazo te siente bien Este es mi sentimiento, que una locura Cuando está en mi brazo me siento bien Y dile que el amor no es pa' jugar El único que sabe es hacer mal El sentimiento es living, demasiado chilly Siento que esta noche voy a coronar, pues díselo Tu sentimiento, dilo Y como tú lo bailas yo te llame Que esto es una locura, dilo Y como tú lo bailas yo te llame Dile que tu amor lo siento y lo veo Dile que mi brazo no sea muy feo Siento que en tu cuerpo lo siento y veo Para yo decirte que eso lo ves Y dile que el amor no es pa' jugar El único que sabe es hacer mal El sentimiento es living, demasiado chilly Siento que esta noche voy a coronar, pues díselo Dile que tu amor lo siento y lo veo Dile que mi brazo no sea muy feo Siento que en tu cuerpo lo siento y lo veo Para yo decirte que eso lo ves Mira a ella conmigo Se siente que siente suspiro Tú sabes que estuvo contigo El cuerpo lo tiene conmigo, no, no, no No, 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 no No, 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 no